Saludos, saludos hermano. ¿Cómo estás hermano? Bien, gracias a Dios. Primero queremos darles Gracias a Dios por permitirnos este momento agradable contigo y a la vez decirte que Dios te bendiga y que sigamos adelante. Amén mi hermano, amén, muchas gracias. Invitado de honor, para mí es un honor tenerte porque te conozco hace muchos años, un placer especial. Anderson Hernández, cariñosamente el menor. Ese soy yo. Ese es un niño, aparentemente tiene alguna incapacidad física y aparentemente es dominicano igual que nosotros. Y yo no tengo muchos seguidores, pero voy a aprovechar que te tengo a ti con nosotros. Y lo que ese niño dijo en ese video me impactó porque él dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez. Y asombrosamente, donde hay miles de beisbolistas en las grandes ligas, él dijo mi jugador favorito, Anderson Hernández. ¿Qué tú tienes que decir en cuanto a eso, mi hermano? Sí, 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 yo estuve hablando con este muchacho, sí, vamos a ver si Dios mediante lo vemos y eso, le damos una sorpresita al niño. Sí, sí, me sentí muy bien, tú sabes, aún no lo quieren aquí, aún no lo quieren. Yo veré eso, yo veré eso, que ese niño dijo que su pitcher favorito era Pedro Martínez, su jugador favorito era yo. ¡Wow! De verdad que sí, mira, me siento demasiado contento con eso. Sí, para mí fue algo como misterioso porque da la casualidad que hoy te vamos a entrevistar y aparece ese video el día de hoy y uno, tú sabes, yo dije, ¡Wow! Su jugador favorito, Anderson Hernández. Así es. Tengo que hacerlo, tú sabes, no conozco el niño, no quiero sacar fama ni dinero, nada, no sé nada de esto, simplemente creo que fue una bonita decisión mía, un gesto bonito para dejarles saber a todos mis amigos peloteros de las grandes ligas que ese niño necesita ayuda. También le envié un mensaje a un muchacho dominicano que tiene un buen corazón y ayuda a la gente. Su nombre es Santiago Matías García, que si algún día ves este video, que por favor le dé la mano a ese niño. Bien, eso es así. Bueno, ya entrando en nuestra área, que es el béisbol, ¿dónde y cuándo nace Anderson Hernández el Menor? Yo nací en el 7 de la carretera Sánchez, en los kilómetros, en el 1982. ¿A qué área pertenece eso? ¿Podría describirme? Eso está por Metaldón, para que tengamos una idea así por ahí. Ok, correcto. ¿A qué edad te das cuenta que el béisbol te apasiona y que quieres ser béisbolista? Bueno, yo desde que tengo razón he querido ser béisbolista en verdad, pero creo que ya cuando tenía 8, 9, me fue gustando más y empecé a jugar en liga y eso. Te veo ahí con nuestro escudo sagrado representando, yo te estoy representando, te estoy representando con los MET, con Washington, con Columbus, con todo el mundo. Nítido, no es así, con todo su equipo jugué yo, sí, sí, sí. La bandera, tú sabes, Kei Chico. Sí, ya tú sabes. Y el Kei Chico que no puede quedar, Kei Chico. Bueno, ahí fue que hubo candela. Anderson, ¿quién y cuándo te firman? Me firmó Ramón Peña con los tígeres de Detroit en el 2001. Ok, ¿podría describir tu paso por esa organización de los tígeres de Detroit? Sí, sí, yo firmé aquí cuando eso estaba en la Marina de Guerra. Yo fui, hice el trallado y al otro día me firmaron de una vez. Duré 15 días, 14, y me mandaron a Estados Unidos de una. Había talento de sobra, porque según tengo entendido, tú firmaste a los 18 años. 18 años, sí, exactamente. O sea, que el menor tenía talento de más. Sí, sí, había algo ahí, sí. Yo jugué la rookie ese año y quedé prospecto número 2 de una vez del equipo y eso. Y el año siguiente me volaron a clase, el 2002 empecé a jugar en clase a fuerte. O sea, me volaron dos ligas ese año. Pero, ¿a qué se debe que cuando tú estabas en la menor con Detroit, tú te sentías como ansioso y no tenías como mucha paciencia? Querías como hacer más de lo que podías. En verdad, tú sabes, cuando uno está joven y uno, y nosotros, en verdad, el pelotero dominicano es un free swinger. Uno es un swinger a todo. Tú sabes que uno es swing y swing, a lo loco. Y nada, pero sí me salía la cosa. Los numeritos estaban ahí. Yo, gracias a Dios, ese año di 11 triples en una liga de 50 juegos. Di 11 triples, me robé 36 bases y me fue bien, me fue bien. Gracias a Dios y ahí quedé, como te dije, prospecto número 2 del equipo y eso. Y fui avanzando ya en el 2004. En el 2004, ahí vino el cambio a los meses. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo te sentiste cuando supiste que te iban a cambiar a una organización que está establecida en New York? Todo el mundo quiere jugar en New York. ¿Qué pensaste? ¿Cómo te sentiste? Yo, en verdad, no me sentí muy bien. Yo me sentí medio triste, ya que tú sabes que uno se siente cómodo. Ya uno conocía a todo el mundo ahí. Yo conocía a esos peloteros. Pero yo nada más decía, bueno, ahora para otro equipo, empezar desde cero a conocer gente. Pero nada, hay que meter más en donde sea. Llegué a los mecs y caí en mi casa, en verdad. Correcto. Tuviste mucho éxito ahí. Pero sí, es como tú dices. Entonces, estaba en una organización, ya estaba afincándote, como dicen ustedes. Exacto. Sí, y a tal manera que ya fuiste el prospecto. Ya había otra visión de lo que era Anderson Hernández. Exactamente. Ya ahí, yo era el prospecto. Yo empecé a jugar la temporada 2005. Yo jugué en AA. En AA empecé. Me fue muy bien, gracias a Dios. Yo batí, yo batí 3, 3, 13, ¿qué? 3-0-7. No, 3-24, batía yo ahí a 3-24, di 7 honrones, me robé 24 bases, y me subieron a AAA ese mismo año, la segunda mitad. Ahí también me robé como 18, 19, di como 3 honrones más, y batí 3-0-6. Pero ya eso es en la organización de los mecs, lo que tú me estás pensando. Exactamente, en los mecs. Correcto. Correcto, pero tú llegas a la organización de los mecs en un cambio. Exacto, sí, a mí me cambiaron. No fue que yo te votara, no fue que Detroit te votó, ni nada de esas cosas. No, no, a mí me cambiaron uno a uno con Vance Wilson, era un catcher de Grandes Ligas. Me cambiaron uno a uno con él. Detroit necesitaba un catcher para Grandes Ligas y me cambiaron por él a mí para allá. Ya en la organización de los mecs de Nueva York sucede algo, el cual todo niño joven que llega a jugar béisbol, anhela, que es llegar a Grandes Ligas. ¿Recuerda ese momento, a qué hora y dónde fue el llamado? Wow, sí, claro, claro. Yo gané el jugador más valioso de Ligas Menores y me iban a dar un premio ahí en el Chase Stadium cuando eso. Recuerdo yo que era un domingo, era un domingo el premio y el viernes yo fui al juego, el viernes yo fui al juego y recuerdo que estaba pichando Pedro justamente y tú sabes que ahí en el Chase Stadium ponían todos los que hacían los Ligas Menores y eso y a mí me ponían mucho ahí porque yo siempre estaba dando tablas, gracias a Dios. Sí, ya todos los fanáticos de los memes conocían y yo sabía y yo estaba viendo el juego y recuerdo yo que había unos fanáticos alante y decían, oye, ¿cuándo ese chamaquito llega aquí? ¿Ese chamaquito va a prender? ¿Qué o qué? Y yo estaba sentado con mi abogado y el abogado mío le dijo, pero es él, gente que está aquí atrás, mire, no. Y me miraba así como, no, pues tal, yo estaba flaquito todavía. No, 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 Anderson, cálzame, olvídate que queremos que los fanáticos escuchen tu historia, no te preocupes. Pues bien, cuando él me dice, no, pero ese no es, tú estás loco, yo le dije, tú, así mismo, yo le freco, tú me vas de pronto ahí adentro, no te preocupes. Dios es tan grande que esa noche me llamaron, oye, tiene que venir mañana a las nueve de la mañana, te subimos. Yo, ¿cómo así? Sí, ya tú sabes. Y una vez, papá, llamaba a mí, oye, me subieron dos, ya está, contento. Y ella, ya tú sabes, mami se volvió loca. Ok, pero tú llamaste a tu padre, pero tú, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo estaban las piernas? Cuando ese hombre me dijo, yo estaba, yo recuerdo, yo estaba sentado ahí con Manny Aibar, pues yo estaba viendo con Manny, con Manny Aibar. Manny Aibar, tremendo amigo, ya yo lo entrevisté a él, sí. Sí, de lo mío. Yo estaba con él y cuando me llaman, me llamó el asistente del gerente, cuando ese hombre me dijo, yo, oye, no, así, bien, ok, tal, bien. Y así, me hacía así, me preguntaba, ¿cómo que pasó yo? Y cuando el hombre me metió en medio de ese, que yo le decía, tú sabes, ese hombre me brincó. Entonces, ¿cómo se vio aquí? Porque él siempre, nosotros, cuando estábamos en triple A, ellos jugaban en triple A ese año, y yo vivía junto con él. Y cuando él se fue para Nueva York, jugó ahí, y yo vivía con él también en Nueva York. Él me agarró como su hijo. Sí, sí, tremendo ser humano. Tremendo persona. Ayer hablé con él, ayer hablé con él. Y nada, me dieron la noticia, yo llegué al otro día, sábado, yo llegué sábado, me preguntaron, ¿tú estás ready? Y yo, pues, ven acá. Pero espérate, 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 llegaste a dónde. Yo te tengo que preguntar algo, tú dormiste esa noche. ¿Y quién duerme, amigo? ¿Quién? Esa contentura que yo tenía. Y llamando, yo llamaba, duré muchos días, pues, después duré, duré hablando con los amigos míos, un par de muchachos y eso. Yo llamé a todo el mundo. Nada, llegué al otro día, tempranito, ya yo tenía mi local ahí, una cosa increíble, pues, me dijeron en la noche y ya en la mañana, ya yo tenía el local con todo, camiseta con mi nombre y todo mi cosa. Y, wow, está buena la vaina. Otro mundo. Exacto, exacto. Y nada, cuando el domingo, el domingo, que era que me iban a dar el premio, todo el mundo se sacaba y eso, los muchachos. Y el único que recibió el premio con el uniforme fui yo. No sé, mi Dios. Pero, muy bien, muy bien, una buena experiencia, gracias a Dios. ¿Qué anécdotas puedes contarle a tantas personas que están conectadas? Gracias a Dios. Espero que tus seguidores sigan, nos sigan este live porque va a ser bien interesante. ¿Te hicieron alguna maldad, tus compañeros, ya que tú, como le hacen a los novatos cuando llegan? Bueno, cuando lo visten, sí, sí, a mí me vistieron. A mí me vistieron, ahí en los mecs me vistieron de bailarina. Y eran una faldita, una blusita por aquí. Y nada, mucha gente se incomodaba. No, ¿qué yo no me voy a poner? Yo me lo puse y andaba gozando. Gozando ese día, esa vez estábamos jugando en Filadelfia. Y como está cerca, tú sabes, nos íbamos en tren. Bueno, pues nos dejaron dos esquinas antes y tuvimos que subir caminando. Ya tú sabes. Sí, hay que caminar por la calle. Sí, caminando. Yo sí me lo gozaba, a mí no me importa qué. Yo estaba contento, yo estaba donde yo quería. No sé si tú estás mirando, José Contanza dice que te extraña, que te quiere mucho. Ese de los míos, Contanza, ese de los míos. Jugamos juntos ahí en Columbo, en Cleveland. Tremenda persona también. Mío, mío ese. Un hermano, un hermano. Bueno, Anderson, no sé si era la inquietud, porque tú siempre has sido un pelotero inquieto, lo sé. Deseo de hacer más de lo que podía, pero te va de 14-0 en tu primero 14 turnos. ¿Cómo te sentías? Wow, ese. ¿Cómo te explico? En verdad, yo tenía como 15, 16 días que no hacía nada. Yo estaba ahí esperando que me dieran ese premio para arrancar para acá, para Santo Domingo. Y cuando me llaman, ¿quién? Tú sabes que yo le voy a decir que estoy ready, ¿por qué? Dime. Sí, yo estoy ready. Sí, yo en verdad, yo estaba dándole, pero no querían caer. Le estaba dando, no querían caer. Y en verdad, fueron 17 turnos que yo cogí sin dar el GES. Sí. Y ya el turno 17 de ese año, yo lo cogí de una línea, la pararon en el octavo inning. Y ya bateamos. Y, ajá, bateamos ya. Y yo no pensaba batear, estaba batiendo de octavo. Y estaba batiendo de segundo bate. Pregunta, cuando miras tú a Aaron Cook en el montículo que te toque enfrentarlo, ¿qué tú pensaste? Yo dije, bueno. Y ese tipo tirando unos sinkers grandísimos. Yo dije, bueno, yo voy a mirar mi gole a tratar de hacer, tú sabes, a tratar de hacer el contacto y ya. Como te decía, no me tocaba batear. Y en verdad, ya yo no tenía ni qué esperanza de batear. Yo, yo, era el octavo bate, estaba batiendo el segundo bate. En ese inning. Ya ese era el último inning. Y esos tigres se soltan a la palo, mi hermano. Cuando llegó el turno del tipo. Ese tipo me tiró un core. Y yo le di, entre la letra y lo dejo. Entre la letra y lo dejo. Se tiró el segunda base y se tiró el primera base. Y pasó entre el medio y los dos ese rollingcito. Ya tú sabes, primer hit de grande liga. Ese play se fue abajo, mi hermano. Se fue abajo. ¿Conceba la pelota? Claro. Sí, no, ese mami la tiene en su casa. Mami, yo se la regalé a mi mamá. ¿Conce está hablando ahí que ustedes jugaban, fue un poquito largo y corrió rápido? Con los criollos, el 13, yo primo y tú segundo bate. Sí, claro. Claro, es verdad, es verdad. Claro, nosotros nos conocemos. Nosotros jugábamos antes de firmar y todo, juntos. Mucho tiempo. Y cuando volábamos, porque cuando eso yo corría muchísimo también. Y tú sabes que él se contaba, lo pegaba a los pies en el piso. Sí, 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 sí. Tú, Constanza, Bonifacio. Uf. A ver, volaban bajito. Tremendo feeling, verdad. Sí. Luego, Kat Masui se lesiona y los Mets deciden llamar al niño menor a jugar. ¿Cómo te sentiste? Eso fue ya en entrenamiento, sí, el 2006. Porque el 2005 me subieron ya en octubre, al final, ya terminando la temporada. Pero en el 2006, yo estaba en entrenamiento y me estaba yendo bien. Estaba batiendo 400 y pico, yo estaba vuelto loco. Y haciendo muchísimo doble play con Reyes y ya tú sabes, esa gente estaba. El mismo Willy Randolph, nada más decía, wow, era un chachito. Nada. Mi abuela murió y yo vine para acá. Yo vine a Santo Domingo, esos cuatro días que le dan a uno. Y llegué, un ejemplo, el lunes y el martes ya me estaban llamando, dime. Y yo, pero, claro que mi abuela murió. Y me dijeron cuatro días, no, no, tú quieres jugar a Andeliga, tienes que venir. Y yo, bueno, yo me despedí, arranqué. De una vez no cogí los cuatro días, nada más cogí dos. Y porque Masui se había lesionado, se había lesionado. Y yo estaba entre Kepinger y yo. Pues nada, gracias a Dios, metí mano, como le digo, el último día. Yo recuerdo que mami me llama y me dice, felicidades, mi hijo. Uy, ¿por qué? Pues yo no sabía. Uy, porque en todos los periódicos aquí sabían que ya yo iba a ser el segundo avance de los Mex. Pero yo no sabía nada, yo estaba en mi pelota, yo estaba jugando mis cosas. La cuestión es que cuando terminó la práctica y eso, el juego, me recuerdo, el último juego. Me llaman a la oficina, que te llaman a la oficina el último día para decirte, si tú vas para triplar, tú te quedaste. Y Willy Randolph y Minaya, recuerdo, me dicen, óyeme, felicidades, tú vas a ser segunda base de nosotros. Guay. Ahí me bajó todo, mi hermano. ¿Qué sentiste? Oh, ven acá, tú sabes que está bien que uno sube, lo subí en un ratito, pero ya que tú vas a ser segunda base de todos los días y hacer combinaciones con Reggie. Y yo dije, guau, y me quedé así un rato y me dice, pero no estás contento. Y yo, pero ¿cómo que no? Claro. Es que no puedo hablar. No, espérate que, no, felicidades. Esperamos en Dios que siga haciendo lo mismo que tú estás haciendo en entrenamiento y ya tú sabes, contamos contigo. Guau. Cuando salí de ahí, yo después le dije, mami, pues mira, usted sabía y yo no sabía nada. Dice Constanza que en un doble play tú le diste a Duncan un pelotazo en la boca, que qué pasó, y que le haga la historia. Bueno, esa vez, yo, eh, Shelley Duncan, algún tipo como con seis, seis. Yo lo conozco, recuérdate que él jugó aquí en Cleveland. Exactamente. Mi amigo, mi amigo. En clase A fuerte, ese tipo, eh, yo, yo, porque yo siempre he jugado, hecho esto, eh, yo empecé a jugar segunda cuando me cambié ahí a los men. Eso fue en Detroit. Pues Don Shelley Duncan agarró el segunda base de nosotros y le dio, se tiró, óyeme, lo agarré en un rundown, un zurdo, tiró primero ahí, rundown, yo le tiré al segunda base, el segunda base lo corrió. Y ya cuando él se vio a correr, que ya no tenía chance, él le dio, le dio, le dio, le dio gusto a ese hombre grandísimo, le dio y le palpió hasta la rodilla, le rompió la rodilla y todo. Esto lo llevó en una cajilla, muchacho. Víctor Méndez, estaba ahí conmigo en Detroit, le digo yo, Méndez, si ese tipo viene un doble play, le voy a arrancar la cabeza. Yo como con cien libras, sí. Y el tipo grandísimo. Y nunca que un edificio. Sí, un animal. Me dice, me dice Méndez, bueno, está hablando que va a ser tú nada, no está bien. Justamente. Próximo turno, va a ser por bola el tipo, rolling por segunda, tú supiste. Ay, mi madre. Se tú me va a ser media esa bola, que yo le hice así. Ahí le di, ¡tum! El ruidero. Y el desgraciado no se cayó, él agarró y me abusó y nos embrujábamos ahí a trompar a todo el mundo. A ver. Pero, yo quedé abajo, yo quedé abajo y con el pie yo lo tenía levantado, yo le agarré las dos manos y le tenía el pie ahí entre el pecho y barriga. Y Méndez, yo nada más escuchaba a Méndez que decía, ¿Hernández está abajo? ¿Hernández está abajo? Sí. Y se armó el ruidero, ya tú sabes, los dos grupos arriba de mí, cuando eso me jodí el Hanson, porque yo tenía el pie arriba de él y me pusieron el pie aquí atrás y así. Sí. ¿Hernández está abajo? Y Méndez, con el mismo caco de él, le dio por ahí también, ¡pam! Que rodó, nada, me salí y estaba yo botando muchísima sangre porque un piche, él me dio con los clavos por ahí, metió una patada, un lio grandísimo. Entonces, después que terminó el problema y la vaina, el tipo, cuando salimos del juego, hasta había policía afuera ya, porque tú sabes, el tipo iba saliendo, ese hombre rubio y tenía dos bombolas aquí. Y una del pelotazo y otra con el caco que le dio Víctor Méndez. Un lio terrible. Y feo. Y nada más decía, no me la cobro a eso. Yo me la cobro. Nada, yo me lo encontré en AA el año siguiente. El hombre en primera, vengo yo y doy mi jicito, y se vira el piche. Ese tipo me dio un trompón con ese guapo. ¡No! Y yo me le paro y le digo, mi hermano, ¿por qué usted me da así? Me dice, ¿tú cómo crees que a mí se me olvidó lo que tú me hiciste? ¡Ay, mi madre! Y yo, yo, ah, no te preocupes, que tú, tú, tú llegas primera, te voy a arrancar la cabeza también otra vez. Y yo, de fresco. Y ya, quería pelear otra vez y teníamos a Incabilia, ese tipo así. Ah, sí, sí, sí. Y él era el cobro de primera de nosotros. Incabilia se le puso adelante y le digo, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Tú quieres que yo te arranque la cabeza aquí ahora mismo? A él. Y ya tú sabes, se paró ahí. La cuestión es que, un par de años después, me lo encuentro en Clibra. Ya yo sé. Compañero de equipo, mi hermano. Yo le ando de lejito al hombre, porque el hombre tiene la de él por dentro. Y nada, yo recuerdo, antes del juego, estábamos comiendo en el comedor. Y el hombre se para y se va y se siente al lado mío. Digo, ya viene este tipo a joder, mi hermano. Se me sienta y me dice, ¿me puedo sentar ahí? Digo, siéntese en mi hermano, ajá. Me dice, ¿tú te acuerdas cuando tú me diste el pelotazo en la cabrón? Claro que yo me acuerdo. Dice, no, pero tranquilo, que eso pasó ya, ya estamos aquí, olvídate de eso. Digo, no, no, está bien yo, yo estoy olvidado de eso. Digo, oye, ese hombre está loco. Me quería matar, me quería arriesgar la cabeza. Yo con 150, David, un hombre como... No, 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 pero ya aquí tú estabas fuerte. No, ahí ya yo estaba heavy, pero... No, y tú tenías unos guardaespaldas durísimos. Estabas mi compadre Andy Marte, Johnny Peralta, Roberto Hernández. Estaban en Soledad. Sí, no, ahí habían unos cuantos tigueres ahí, sí. Pero no, gracias a Dios, no pasó de ahí, no pasó de ahí. Después de eso, nos hicimos hasta amigos y andábamos para arriba y para abajo. En la casa de Abner tuvimos una reunión y él estaba parado al lado mío. Yo andaba con Peralta y el compadre Andy, que Dios lo tenga en gloria. Dios lo tenga en gloria, exacto. Y él comenzó a comerse una galletita que había como unos sushis, una cosa, tú sabes, de ese tipo de cosas del medio oriente. Y él me decía a mí, pero estas galletas como que tienen papel adentro y se comió, pero se comió como cien. Sí, se la comió, pero se la comió. Sí, y Andy viene y me dice a mi compadre, pero esas galletas tienen papel adentro. Y yo digo, bueno, ¿y qué usted quiere que yo haga? Se la saque de la boca. Exacto, esa era la cookie, la 14, la cookie, esa que sé yo. Pero te voy a hacer una pregunta y seme honesto. ¿Y es verdad que tú querías pelear con él o tú estabas privando en hombre? No, que bien, manín, yo no tengo miedo a gente. Yo podía hacer plaquitos y todo, pero yo no tengo miedo a gente. Con esa que él hizo, y sí me agarró a mí. Y nos enfrentamos un par de veces. Yo me lo encontré hasta en AAA porque fuimos subiendo así. En AAA me lo encontré, él estaba en los Yankees. ¿Por qué estaba en los Yankees cuando eso? Y yo estaba ahí en los MEX ya, en AAA. Y me lo encontré. Y ese tipo, cuando era rolling para doble play, se me tiraba loco por dame. Y yo lo brincaba y tiraba mi bola. Y ese tipo iba por ahí, puseando de todo encojonado, porque no podía dar. Y yo muerto de la risa. Y entonces él se incomodaba más porque cuando yo me reía, él se incomodaba más porque no podía dar. Ahí está Contanza gozando. Sí, sí. Contanza se acuerda de eso, pero el tipo me quería matar. Volviendo a lo nuestro, ¿qué se siente jugar al lado de José Reyes, la melaza, mi hermano? Qué cura, mi hermano. Ey, tremendo pelotero. Mi hermano, de verdad que sí. Y me enseñó muchas cosas también. Yo, tú sabes, como te dije, yo fui en el 2001 y ya en el 2005 yo estaba en grande liga. Había jugado cuatro años en liga menores, pero tú sabes que uno no tiene la experiencia. Entonces me ayudó mucho, en verdad, me ayudó mucho. Mi hermano, esto así, aquí, allí, acá. Y tú sabes, yo gracias a Dios le puse mucha atención a todo lo que él merecía. Y aprendí mucho de él, aprendí muchísimo, en verdad. ¿Te molestó mucho? Ah, sí, no, joder más que el diario. Oye, ese hombre no se está tranquilo. Yo no entiendo, yo no he visto una gente con tanta energía como esa. Dicen que... Yo le decía, oye, pero regálame un ching de eso para yo estar contento también. Porque, mi hermano, qué energía. Ese hombre llegaba al play. Desde que ese hombre llegaba al play hasta que se iba, era como una jodedera. Eso es increíble. Pero lo grande es que él lo hacía, lo hacía en el parqueo, desde que llegaba. Desde que llegaba. Pero fuera del terreno, hacía su trabajo. Ah, no, claro, adentro del terreno, no. Ahí, cuando él entraba ahí, ya es jodito, pero siempre, siempre estaba, estaba tío y hacía su trabajo. Y nosotros, nosotros lo relajábamos porque el hombre que más se ponía a brillar labios. Ese hombre duraba el juego entero ahí. Y en verdad yo lo entiendo, porque yo también me ponía porque uno estaba en mi bayola ahí, en mi bayola ahí. A veces con ese frío que da, sí, a uno se le ponía esa boca que parecía que estaba soplando a nafe. Y nos poníamos, tú sabes, y uno se ponía a su brillar labios, pero él no, él se pasaba. Ese era, cada inen, cha, 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 se suapeaba la boca siempre, sí. David Wright siempre lo relajaba con eso. ¿Qué aprendiste de José Reyes? En verdad yo aprendí mucho en cuestión de béisbol, los rollings, los rollings, a jugar con el bateador. Porque tú sabes que uno juega segunda base, vamos a decir, segunda base se juega ahí, pero no, uno tenía que jugar con el bateador y yo aprendí eso de él. En grandes ligas, si te piden la bola ahí, lo más que la van a fallar aquí, ¿entiendes? Entonces, si un empleo es afuera, el tipo no va a venir y dice que se le hacía la bola a pulear, él le va a dar para allá. Y entonces nosotros jugábamos así con el bateador, eso yo lo aprendí mucho de él. Y hacíamos unos doble plays, wow, duro. Una vez, yo recuerdo, le hicimos un doble play a Pedro Martínez, que estábamos jugando contra Washington, que Pedro Martínez la me hizo así, wey, ustedes dos están increíbles. Tremenda combinación. ¿Qué sintió Anderson Hernández el 19 de septiembre del año 2006? El 19 de septiembre... De septiembre del 2006. ¿Qué pasó en tu vida? Déjame acordarme, espérate que yo... El 19 de septiembre. Eso fue cuando pasamos la... Yo no sé cuándo fue, yo te estoy dando datos porque eso fue un día maravilloso en tu vida que se supone que tú nunca te olvides de él. Del 2006, 19 de septiembre del 2006. Te voy a decir el nombre del pitcher, Scott Olsen. Veo que no te recuerda, te voy a dar lo... Te voy a dar el dato, tu primer honrón en Grandes Ligas. ¡Oh, al zurdo! Ya, ya ahora sí le llegué, ya. Ese zurdo yo no podía ver, donde quiero ser me voy a dar a su tabla. Ya recordé. Óyeme. Sí, sí, ya recordé, recordé, sí, sí, sí. Para que tú sabes que... Tú sabes la pelota que se ha jugado. ¡Oh, oh! Pero sí, 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 ya recordé, sí, mi primer colado no curar ahí en el Chesterio, sí, sí. Un palo también, un palo. Le di sabroso, gracias a Dios, sí. Le di sabroso. Y lo bueno es lo que tú estás diciendo, los fanáticos de los Mets, tú siempre fuiste un ídolo ahí en New York. Sí, sí, gracias a Dios le caí bien a los fanáticos. Sabes que ahí en Nueva York es un bobo, como dice uno. Los fanáticos ahí hacían como ¡Eh! Te dan tu bus de ahí a ahí y gracias a Dios, gracias a Dios, yo le caí muy bien y eso, incluso cuando cuando yo cuando me cambiaron que volví, la gente ¡Vuelto loco! Y cuando volví y me cambiaron que yo volví allá con Cleveland, con Houston, perdón, óyeme, la gente ¡Uf! Vuelto loco también, sí, mucho dominicano. Es que cuando tú eres buena gente todo el mundo te quiere. Ah, eso sí, eso sí. Tú estabas envasado en un juego 7 frente a los cardenales de San Luis y tú estabas esperando que un señor llamado Carlos Beltrán hiciera algo para tú empatear ese juego. Yo estaba loco, óyeme, yo estaba, yo hacía los chofos que yo tenía que salir corriendo para atrás porque si amagaba mucho yo nada más tenía que tiró un pie y ya llegaba segunda, en verdad. Unos chofos grandísimos, pero tú sabes, las cosas son así, este, y mira que un hombre que batea tanto y se ponchó sin hacer ni un swing y tres picheos por el mismo medio, no sé, parece que no estaba buscando ese picheo, no sé, pero esa vez, esa vez hubo mucha desilusión porque sabes que cuando esos playoff dan la toallita y la cosa, imagínate, 45 mil personas haciéndole así a una toalla y cuando ese hombre se ponchó parecía que estaba nevando y era tirando la toalla para arriba y se fue en ya tu sábado. Pero sí, sí, en verdad esa vez nosotros pudimos ir a la serie mundial uno no puede forzar ni culpar a nadie pero yo creo que tuvo mucho que ver la decisión del manager. porque en verdad estaba primera y segunda Sinao jariñando que ahí iba a batir el pitcher ahí mandaba un toque obligado y ese era el empate la de primera y el hombre no mandó a tocar yo recuerdo mandó a mí él me dijo a mí Hernández ven que vas para que toques yo cuando iba en camino me llaman no, ven ya y mandan a Cliff Floyd que tenía un tobillo casi roto a batear se ponchó por suerte se ponchó porque si daba un rolling iba a hacer doble play como quiera correcto se ponchó después vino Reyes que era el primer bate dio una línea perdón el Jim Ermo si Ermo si Ermo fue si el center field si exacto se tiró de cabeza si se tiró de cabeza y cogió la bola y nadie avanzó que si 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 hubiera estado tercera y segunda él no iba a jugar ahí iba a ser diferente y si tú hubiese tocado si exacto y el juego el juego por lo menos iba a poner por una no por dos y ya y ya por lo menos avanzaba esa carrera y iba a ser un solo pero entonces no no quiso y después lo duca cogió a hacer por bola y ahí me metió a correr a primera y como ya saben Carlos entró el se ponchó y por nada es el béisbol me sacan el anillo de ahí de ahí me lo sacan de ahí wow wow dile a la gente a a tu fanaticada que están conectados que se siente jugar al lado del señor Pedro Martínez wow no es por decir nada pero cada vez que ese hombre iba a pichar a mí se me se me se me ingrifaban los pelos mi hermano ese tipo es wow yo una vez una vez así mismo él él hasta me abrazó yo recuerdo que el primer juego que él pichó yo jugando ese tipo tiró como ocho innings de una carrera y era ahí y yo cuando él terminó yo me lo acerqué así mismo engranojado como dice uno y lo abracé le dije hey este es un caballo mi hermano y me dice no yo lo que yo lo que hice fue mi trabajo menor yo espero en Dios que tú tú puedas seguir así mismo y hacer tu trabajo también pero mira el tipo caballo caballo y tú que estabas ahí detrás mirando esos lanzamientos de ese hombre unos picheos que se movían era culebra que tiraba para joven mira yo vivía en Puerto Rico y cada vez que Pedro Martínez iba a pichar eso era un toque de queda pero cuando yo estaba chamaquito así que aquí eso era va a pichar Pedro eso era un toque de queda de todos los lados sabes los colmados poniendo el juego y en todos los lados tú no veías a la gente en la calle eso era todo el mundo trancado mirando su juego pero Martínez tremendo tremendo ser humano bueno ya entrando en materia pasa por los Mets y luego de los Mets va a la organización de los nacionales de Washington descríbeme tu experiencia en Washington por favor muy linda muy linda cuando me cambian yo llego yo llegué yo estaba en AAA es una cosa mira increíble yo estaba en AAA bateando 2-0-2 como con 400 turnos pero eran línea y línea y salían de frente yo recuerdo que el coach de bateo nada más decía yo no he visto una gente que dé tanta línea y se haga tanto y nada y en verdad ya la cosa no sabes porque a mí el año antes me había ido muy bien y no me subieron o sea no me subieron entonces el año antes de ese también me fue bien pero tampoco nada más me subieron en septiembre y yo había jugado yo había jugado yo era segunda base del 2006 yo era segunda base todos los días y el 2007 no me subieron y me fue bien el 2008 ahí fue que que ese año me estaba yendo mal en triple A y me cambian a los nacionales ahí ya tú sabes vuelto loco me subieron y fue derechito para grande liga que yo pensaba que me iban a mandar para liga menor grande liga me dice maniata recuerdo yo está ready yo pero venga acá hermano aquí estamos aquí vinimos a pelear cuatro cables ese día en Filadelfia yo recuerdo cuatro cables y al otro día cuatro cables más pero esos equipos tanto Washington como los Mets ellos ellos sabían que tú tenías mucho potencial porque también no fue que te votaron para que los que están en el live sepan que fue un cambio por un jugador llamado Luis Ayala exacto por Ayala el pitch exactamente a mí cuando me cambiaron de Detroit para los Mets me cambiaron por un caballo que era Evans Wilson y cuando me cambiaron para allá para los nacionales también fue otro caballo que era Ayala que era tremendo pitch pero luego vuelve a los Mets otro cambio otro cambio Greg Veloc exacto Greg Veloc sí porque ellos esa vez Reyes se lesionó Reyes se lesionó y necesitaban un y Veloc era propieto pero era un chamaquito entiendes él no había jugado a Grandelig y eso y ya como ya yo tenía la experiencia que había jugado a Grandelig y ya yo había jugado con ellos me cambiaron para allá para ir a jugar y me fue ahí pero en verdad a mí ese año me pudo haber ido mejor me pudo haber ido mejor yo era el segunda base yo estaba ¿quién? activo yo estaba bateando en la primera mitad antes de juego entre ellas cuando terminó yo estaba batiendo como de 80 yo dije bueno este año el mío porque yo la primera mitad es ahí yo bateo 260 250 y de la segunda mitad arranco y me vuelvo loco pero entonces viene y deja libre a María que era el manager entonces llegó el manager nuevo y no me ponía a jugar probando con este probando con aquel si nosotros sabemos lo que tú puedes hacer nosotros vamos a probar con este pero hermano usted lo que quiere es ganar que probar y usted sabe que no era que yo iba a ganar todos los partidos pero tú sabes lo que yo pude hacer y me dejaron en el banco igual no fuimos para ningún lado a él lo botan al tipo a mí me mandan para lo mes pero ya yo estaba ya yo estaba ya yo estaba mucho tiempo sin jugar y eso y me metían nada más a batear a los cerradores ven el noveno vete a batear ya tú sabes y es fácil batear en el noveno 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 y yo llegué a dar un par de jicitos pero no era lo mismo uno estaba jugando diario que coger un turno hay gente que no entiende eso que cree que que a que esto lo meten y no hace nada esa gente que batea si es que están acostumbrados su vida entera a ser designado y y bateador de emergente yo no yo soy un pelotero de todos los días yo tenía que estar jugando ahí 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 claro pero igual nada me cambiaron para un mes jugué unos cuantos jueguitos ahí después también el manager me sentó y no me estaba yendo mal me sentó y yo recuerdo puso a Wilson Valdea a jugar pusieron a Valdea a jugar y y y nada él jugó ahí su par de jueguitos bien después también empezó a ir mal y después nos ponían un día él otro día yo dos días yo dos días él y esa vaina así ya tú sabes dice Constanza eso es lo más difícil Constanza sabe sabe todo el mundo de eso sí él sabe él sabe él sabe eso es un bobo pero dice Leo pero en su Instagram dice Cacato dice saludo para mi hijo ese Leo Sabino para mi hijo Anderson yo creo que Leo Sabino sí sí Leo Sabino tremenda persona también ese sí ese sí es de lo mío mucho tiempo jugaba bueno ahí está ahí era que jugábamos Constanza y yo con él tú estás leyendo estás leyendo los mensajes o no no lo estás no en verdad por ahora lo estoy mirando estaba poniéndote atención a ti sí no no te están escribiendo mucho no te preocupes que te vamos a cansar hoy hay mucha historia yo tenía yo tenía mucho que no te veía sí sí entonces ya cambiando el tema y entrando en casa el 17 de marzo del 2010 la tribu los indios de Cleveland te reclaman ya Anderson Hernández pasa a los indios de Cleveland descríbeme el proceso y cómo te sentiste jugando aquí en Cleveland sí me sentí bien fue en el entrenamiento sí que ya me cambiaron para allá o sea me reclamaron perdón yo yo llegué a te enviaron perdón te enviaron a Columbus sí sí no pues yo llegué a entrenamiento yo llegué a entrenamiento por eso por eso y me fue bien pero entonces no sé el gerente el gerente quería un veterano ahí y se quedaron con el veterano ese era Jason Nicks Jason Nicks no 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 Crucilani sí sí me recuerdo pero pero Jason Nicks estaba ahí también sí pero Crucilani fue que se quedaron porque Jason Nicks llegó ahí después pero era entre Crucilani y yo que estaba la cuestión y ellos decidieron quedarse con el veterano mañana me llamó mira decidimos quedarnos con el veterano pero mantente activo que tú sabes yo sé que tú puedes yo no tranquilo yo me voy tranquilo y hago mi trabajo y llegué a Liga Menores y estábamos ahí ahí estábamos con Tanza estábamos ahí en Columbus y y poco tiempo después dejaron libre a Crucilani no hizo lo que yo esperaba me imagino y ahí me subieron a mí el 8 de junio del 2010 ajá me subieron y jugué mil cuantos jueguitos ahí estaba con con Marte yo lo tenía en Gloria que que Marte Marte fue el primero que me dio me dio tabaco que me volví loco ese día ahora sí ahora se ve mejor no sé qué pasó no sé qué pasó eso pasa no te sientas mal por eso eso está pasando mucho la pandemia ya tú sabes sí sí todo el mundo haciendo en vivo y la gente en las redes sociales sí 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 seguía me decía este de Columbus ah bien sí cuando cuando estaba ahí no ya llegaste a Cleveland y mi compadre te dio tabaco yo no sé de dónde le salió eso porque yo nunca lo lo vi a él utilizando tabaco sí pero en el play en el play sí en el play lo usamos bueno yo mismo yo no uso tabaco así pero en el play yo yo lo uso de vez en cuando la cuestión es que en la liga americana no hay designado ni perdón no hay doble switch ni nada de eso ni que ah que me batea por el picho tú sabes hay designado y eso bueno me dice vamos que no vamos a jugar y digo no manín yo nunca usado eso no sé que eso no es nada digo no manín yo he escuchado que eso hay una marea y pone a uno no hombre no qué va a ser digo bueno no vamos a jugar pasa entonces yo al no saber yo tiraba uno para afuera y dos para adentro uno para afuera y dos para adentro la vaina es mi hermano que viene maniante y dice Hernández va para el sior ay mi madre yo estaba loquísimo no pude jugar yo no pude jugar estaba así mareado y loco y creo que pasa no me siento mal pero no no sabes eh eh martes martes no quiso no quiso que digan que fue por tabaco tú sabes martes no quiso no porque fui yo que le di tabaco no 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 el compa estaba en tercera el compa estaba jugando ese día en tercera no él no estaba jugando ese día tampoco estábamos los dos sentados ahí estábamos los dos sentados muchachos vuelto loco hasta suero me tuvieron que poner sí me deshidraté loco y todo ya tú sabes después que que me llevaron llamé a Juan como diez veces ya oye ese tabaco más nunca quise volver a usar eso y después cuando llegué aquí a aquí en en dominicana para que tú veas que uno a veces cree en vaina en dominicana yo no usaba y todo esto usaba bonifacio él y todo no yo no quiero yo no quiero y me dice edward el chino le dicen chino el que bregaba con la pelota mira disculpa disculpa que te interrumpa ahí te envió saludo una persona que tú quieres mucho le llaman éstor luna mi compadre mi compadre éstor luna ese de los míos ese mi compadre bendiciones dice él amén amén Dios me lo bendiga más mi compa óigame y me dice el chino yo estaba de doce yo no estaba aquí tú no estaba aquí a ver si tú don Jín muchacho yo no 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 que sí que sí que no oye yo estoy ahí en el círculo de pere gracias luna bendiciones sí bueno pues está bien pero ya yo sabía que para adentro no iban a dar no para adentro no perdugo y yo no la saqué pan honrón ahí aquí que ella tú supiste verdad contra quién ese honrón fue contra qué equipo qué equipo ese honrón fue contra las estrellas ok con base llena ay mi madre pan honrón ya tú sabes verdad de ahí para allá cada que batea tabaco que dice honrón y nada y ahí ya pero después después de ahí empezamos a usar luna y yo estos luna y yo mandamos a pedir llenar a caja aquí en Japón pedíamos de acá y tabaco ahí en Japón no le gusta porque como son sintéticos y hay gente que se escupen en la grama tú sabes sintético nosotros no le parábamos eso nosotros tabaquita y oye y esa vainita en verdad para jugar para jugar bien porque mantiene a un nativo pero el que no sabe usar eso que no lo use yo una se muere yo me puse de fresco y yo duré tres días durmiendo ya tú sabes no yo te estoy diciendo que yo me puse malo la primera vez la primera vez me puse malo pero después de ahí pero no sé yo solamente lo uso en el play yo di que que hay gente que lo usan manejando en su casa que si no usan tabaco no van al baño dime rápido si para ir al baño para ir al baño no yo no gracias a Dios yo nada más lo uso en el play tú recuerdas a Juan Lara claro 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 Roberto Roberto mi compadre sabe de quién te hablo si Roberto le echaba tequila al tabaco y se lo daba a Juan Lara Dios mío pero Juan Lara lo masticaba así normal y yo lo veía normal yo no sé cómo le aguantaba eso no porque nosotros en verdad mira el tabaco que nosotros porque hay un tabaco que es de lata así que es el el copenheng ese ese a mí no me gusta verdad a mí me gusta el de hoja que ese dulcito ese no hace casi nada entonces nosotros lo preparamos nosotros le echamos su ching de whisky y se pone activo pero mira mira te voy a hacer una anécdota un día llega Andy Marte y era casi el momento del juego y y estaban comiendo el hiper alta comiendo rápido y Andy dice él le decía Buchu Buchu yo quiero un traguito de whisky yo le digo pero compa usted no va a jugar casi mente no 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 yo quiero whisky bueno llega al play Andy llega con los ojos ya tú sabes Maniata era el manager tú sabes que Maniata el reto y Andy siempre tenía tenía de la gotita esa vaicín en los bolsillos y llegó Andy pensaba que no estaba jugando tenía los ojos como dos tomates y dice Maniata tú estás jugando ay mi madre Roberto sabes que le decían Carmona a mi compadre en ese tiempo Carmona ven y llegaron y y Roberto casi le vació un vaicín en los ojos completo y Andy yo no sé qué yo voy a hacer le di un trago de whisky así Andy estaba loco loco y se fue a tercera y tú puedes creer que en el primer turno Andy Marti ha dado un tabla y esa mujer explotó allá arriba ¿sabes lo que él me dijo? a mí no me estoy aconsejando yo voy a beber antes del juego todo el día sí porque esa es la vaina eso es Satanás haciendo que uno se mete en la vaina la mala mira Luna que tiene mira Luna que tiene su tabaco ahí al lado ¿ves? Carolina ¿cómo tú estás? eso muchachita nos criamos casi juntos ahí en esa vaina perdida wow estamos bien estamos bien saludos Carolina mira haciendo estas cosas tú vas a ver gente que tú tenías años que no lo veías sí en verdad sí sí bueno pero ya volviendo al tema de Cleveland lamentablemente yo recuerdo el día que te dieron de baja yo estaba allá abajo con los muchachos no sé si tú te recuerdas yo estaba allá abajo sí claro sí claro cuando yo pensé y yo lo yo sabía pero yo no me atrevía a decirte eso tú sabes porque son cosas internas Jason Nitsch te quitó el trabajo recuerdo como ahora sí no no él llegó pero a mí me 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 bajaron porque ese día había doble juego ok ese día había doble juego y necesitaban un pitcher lo que yo digo es tanta gente que había ahí era el más feo exacto porque yo no tenía opciones yo no tenía opciones a mí era tenían que sacarme del rótel porque yo no tenía opciones si a mí me iban a bajar era sacado del rótel y esperar si alguien me agarraba o lo que sea entonces necesitaban dos pitcher necesitaban el pitcher para el doble juego cuando Manny me llama a la oficina Hernández para la oficina dígame nada más hizo así mi hijo y yo dígame yo ni te quiero ni de serio porque tú sabes él me coge mucho cariño él y qué pasó eh te vamos a mandar para para lírame eh te vamos a poner güey porque necesitamos doble juego dos pitchers no tranquilo porque si subieron a Jemar Gómez me recuerdo exactamente exactamente y nada yo agarré y me fui tranquilo y si a los par de días gracias a Dios me agarró me agarró Houston Houston y ahí también me mandan para Grande Liga pero tú sabes que los equipos son unos tígeres como yo no tenía yo no me mandan para Grande Liga y me bajaron yo recuerdo me pusieron en Waver me pusieron en Waver eh un viernes gracias mami un viernes me pusieron en Waver un viernes me pusieron en Waver tú sabes que es sábado y domingo nadie aquí me van a coger a nadie y gracias y no me agarraron me fui para mi triple A jugué y al otro ese día me subieron otra vez pero eso fue para para el arbitraje para que no tú sabes que no cuenten el arbitraje que son unos tígeres para no pagar ese fue mi último año en Grande Liga en verdad pero luego pasa a la organización de los piratas de Pittsburgh firma para las menores si fui a menores invitado a entrenamiento y yo iba a ser el equipo yo iba a ser el equipo yo estaba ahí yo iba a ser el utility en verdad y dieron una línea me tiré de cabeza y me jodí la clavícula pero Dios sabe cómo hacer su cosa las cosas son así nada me dejaron ahí en extender practiqué practiqué me sané estaba jugando en extender ya tú sabes ya yo era un veterano y todos esos carajitos de la rookie y eso eso sí durísimo tirando 100 98 100 pero que ellos decían lo que iban a tirar yo lo miraba y ellos sabían que lo que iban a tirar porque hacían muchos muchos errores cometían muchos errores con guantes o había uno un ejemplo de yo recuerdo de 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 San Luis si de San Luis ese llamaquito estaba como 100 millas yo no recuerdo el nombre pero si él oye usted va a saber quién es Anderson te voy a marcar para atrás porque el tiempo reglamentario de Instagram se me está terminando te marco rápido para atrás ok dale gracias gracias Música